Hola amigos, quería hacer este video antes pero he tenido un fin de semana bastante ajetreado y la verdad es que esto no puede pasar por alto ni en el fútbol colombiano, ni en el fútbol internacional ni en ningún tipo de deporte porque sinceramente esto es una falta de respeto total y la verdad es que estoy bastante indignado y muchos se preguntarán Austin que fue lo que sucedió aunque si lees o ves fútbol constantemente y estás en redes sociales es un hecho que no es aislado se ha hecho bastante viral y resulta que en el partido que se jugó este fin de semana entre Independiente y Medellín y Millonarios, así es, Millonarios ganando prácticamente en el último minuto este compromiso en Medellín, David McAllister Silva recogió del suelo del estadio, de la grama, de la cancha una navaja, así es, una navaja que tiraron los hinchas del team cuando lógicamente estaban indignados porque perdía prácticamente el compromiso del team en su casa entonces los hinchas se molestaron bastante y uno de ellos arrojó una navaja una navaja que pone en peligro no solamente la vida de los jugadores de Millonarios sino incluso podría, por qué no, también caer un jugador del team es que esto no puede ser posible que siga pasando en el año 2019 y al final pasa como si nada yo no sé si ustedes recuerdan que no hace mucho en Cali, si mal no recuerdo le tiraron una botella con agua a pinto vale, le tiraron una botella con agua a pinto y muchas personas dijeron, pero es que era una botella de plástico no se va a morir por una botella de plástico es que amigos, no es el hecho de que pegue pasito o de que pegue suave o de que vaya a pegar más duro no, no amigos no hay que arrojar absolutamente nada a la cancha por favor, no intentemos perjudicar a personas porque antes de futbolistas ellos son personas no importa el equipo que sean, o sea, no importa si es que es Millonarios Nacional Medellín, Santa Fe, Junior, no importa o sea, no busquemos hacerle daño y el mal a los demás y ya estamos hablando en estos casos de una navaja por favor, pero qué nos está pasando esto es un acto totalmente repugnante y la Di Mayor ya se pronunció al respecto y ustedes qué creen que va a ser la Di Mayor, no? vamos a escucharlos la División Mayor de Fútbol Profesional Colombiano Di Mayor rechaza la situación que se presentó en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín durante el encuentro por la fecha 12 de la Liga Águila entre Independiente Medellín versus Millonarios en donde un aficionado desde el sector noroccidental lanzó un cuchillo que cayó en el terreno de juego mientras los jugadores del club visitante celebraban el segundo gol es que esto amigos es repugnante literalmente Di Mayor y su presidente Jorge Enrique Vélez le pidieron a la administración local de Medellín encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez como principal autoridad de policía identificar a la persona que ingresó y arrojó el arma blanca a la cancha del escenario deportivo para iniciar acciones legales en contra del mismo además le exigen a la policía nacional mejorar las requisas y controles de seguridad previos al acceso de las tribunas de tal manera que se puedan garantizar la integridad de todos los agentes involucrados en el espectáculo deportivo es que esto no solamente es porque de pronto un jugador se vaya, vayan a dañar a un jugador al árbitro o a algún agente algún policía, vale sino que esto es también por seguridad de los mismos aficionados llega a haber cuantas peleas no hemos visto entre los mismos hinchas y amigos y después tenemos también que lamentar una muerte o sea, primero la policía tiene que mejorar muchísimo el control en todos, en todos los estadios incluyendo también el campín aquí no nos podemos hacer los de las gafas porque este tipo de situaciones se ven en todo el país segundo Di Mayor por favor si esto hubiera pasado aquí en la capital si los hinchas de millonarios hubieran hecho algo similar algo parecido también hubieran recibido una sanción una sanción en toda su hinchada vale si en los casos más graves hasta todo el estadio así que la Di Mayor vale, dice bueno, por favor busquen al implicado vamos a tomar acciones legales estamos buscando tal vez cárcel pero amigos ¿por qué la Di Mayor en algunos casos mete unas sanciones digamos que menos drásticas y otras veces más drásticas? repito si esto hubiera pasado aquí en el campín de seguro que por lo menos el sector hubiera sido sancionado y aquí la Di Mayor dice no, se lava un poquito las manos y dice solamente vamos a buscar al implicado yo soy uno de los que está de acuerdo en el que se debe individualizar para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar en el futuro a mí lo que me da rabia es que la Di Mayor tome unas decisiones un poquito menos fuertes contra otros equipos contra otras hinchadas pero a otras hinchadas cometen un mínimo error y tomen para que lleven en fin amigos vamos a dejar este video por aquí voy a dejar mi humilde opinión quiero que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones no, o sea es que esto pasa ya de castaño a oscuro y los que se reían no, cuando yo dije por favor respeto o sea no pueden estar lanzando cosas que casi le pegan a pinto con una botella con agua y muchos se rieron y dijeron no, jajajaja no, que risa es que casi se muere pinto por una botella de agua o sea, en serio de verdad entonces tenemos que llegar hasta este extremo de que tenga que ser un cuchillo una navaja para entonces ahí si tomar medidas no, por favor respetemos a los técnicos respetemos a los jugadores respetemos a las autoridades y respetémonos nosotros mismos como hinchas esto no puede pasar y di mayor por favor vamos a ser un poquito más imparciales porque es que sus castigos hay veces dan es risa ¿no? cuando son unos hay unos castigos un poquito más fuertes y cuando son otros ¡ay! no pasa nada vamos a pasarles vamos a pasarles que no pasa nada en fin es una risa con este ente que no se pone en serio la verdad o sea, los castigos deberían de ser iguales para todos para todos o sea, aquí no debería haber preferencias por absolutamente nadie sino que se respete la integridad de todos por igual así que espero que les haya gustado mi humilde opinión si es así les encargo un like si no están suscritos les esperan para suscribirse no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios el grupo con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios y con el alma